A continuación vamos a indicar cómo postular un proyecto con un componente tecnológico de software, para lo cual hay que llenar los dos formatos que la Subsecretaría de Gobierno Electrónico les da para esto. Para esto ingresamos a la página web www.gobiernoelectronico.go.es Nos vamos a temas importantes, evaluación de proyectos tecnológicos, nos vamos a la parte inferior, donde dice consulta de documentos, nos vamos a la sección de evaluación de proyectos, y aquí vamos a tener los archivos, perfil de proyectos y cuadro de componentes, que son los que tenemos que llenar. Una vez que ya están descargados, nosotros procedemos a llenar. Para este ejemplo yo ya he llenado los campos, pero vamos a ir viendo uno por uno para darle la debida explicación. Aquí en la parte superior dice solicitud número. Este número de aquí vamos a poner el que nos arroja el sistema CTI, el momento que creamos el proyecto como tal, con los datos básicos. De ahí tenemos fecha, que es la fecha de elaboración de este documento, la institución que va a postular este proyecto, que en este caso hemos puesto como ejemplo a Petro Amazonas, el nombre del proyecto, que es Renovación de Suscripciones Bingware. Este nombre del proyecto debe ser igual al que tienen en el PAC, o con el que van a subir al portal de compras públicas del CERCOP. Aquí ponemos el monto incluido el IVA, tenemos un plazo de ejecución, que en este caso son 15 días, y un plazo de garantía o de vigencia o de soporte, que para esta vez son 365 días. El plazo de ejecución para este caso son 15 días, que es lo que se demora en el proveedor en entregar y activar las suscripciones. Y la vigencia son los 365 días, para tener un poco más explicado por qué los dos plazos. Ahí tenemos un resumen del proyecto, en el cual nosotros pondremos de forma breve y ejecutiva el alcance del proyecto. En una segunda parte tenemos el cuadro de actores claves del proyecto, en el cual vamos a poner a todo el personal que va a estar involucrado en el mismo, en la ejecución del mismo. Tenemos un patrocinador del proyecto, que por lo general siempre es una persona con nivel jerárquico superior. Tenemos un director o líder del proyecto, un líder técnico, un responsable del área adquiriente. Ponemos el nombre, cargo y función, y las principales expectativas, el impacto que va a tener y la influencia de cada uno de ellos. Un poco para explicarles qué vienen a ser las principales expectativas. Conocer los intereses o necesidades que muestran los interesados por la implementación del proyecto. El impacto se refiere al nivel del impacto que se puede provocar durante el ciclo de vida del proyecto por parte de los interesados o actores claves. Se calificará en tres niveles, alto, medio y bajo. La influencia. Marca el punto de partida para desarrollar estrategias que posibiliten obtener el apoyo requerido para alcanzar los objetivos por los que el proyecto es emprendido. Se calificará en tres niveles, alto, medio y bajo. Como vemos aquí en el ejemplo tenemos las principales expectativas de cada actor, el impacto y la influencia que tienen cada uno de ellos. Una vez que nosotros hemos llenado este cuadrito, podemos borrar esta parte ya que solo es de explicación y dejar los siguientes puntos. Tenemos el objetivo general, que para este caso es contratar por un año la suscripción del licenciamiento de la plataforma Vinguar, propiedad de Petro Amazonas. Y describimos también los objetivos específicos. Tienen que tener en cuenta que tanto el resumen del proyecto, como el objetivo general y los objetivos específicos, ustedes ya los tienen en sus TDRs. Que es cuestión solo de adaptarlos a este formato nada más. Pasamos al siguiente punto, que es la elaboración del presupuesto referencial. Aquí vamos a explicar cómo se elaboró el presupuesto referencial. Si es que se dio cumplimiento a la resolución número RE-CERCOV-2016-0072, emitida el 31 de agosto del 2016. Aquí nosotros vamos a comprobar si se acató esta resolución. En otros archivos se puede poner todas las capturas de pantallas del portal del CERCOV, o las cotizaciones de los diferentes proveedores, que avalen el cómo se sacó el presupuesto referencial. En este documento solo vamos a poner la parte esencial de cómo se llegó al mismo. En el siguiente punto tenemos el cuadro de componentes. Para el cuadro de componentes nosotros tenemos un archivo en una hoja de cálculo, que nos facilita las operaciones, la sumatoria, sacar el IVA y el total con las fórmulas ya preestablecidas de una hoja de cálculo. En este caso tenemos varias suscripciones que vamos a renovar. Entonces así tenemos diferentes cantidades, costos unitarios diferentes y subtotales diferentes. Para este caso calculamos el subtotal, el porcentaje del IVA y el total del valor de los componentes. Este es un componente, es un bien, aunque es un software es un bien, pero intangible. Para este caso también si es que fuera dentro del contrato, si hubiera servicios como capacitación, aparte de soporte técnico, mantenimiento, se lo llenaría en este cuadro. Pero para el ejemplo solo es renovación de suscripciones, el cual no cuenta con esos servicios. Hay que tener en cuenta que el valor de este cuadro, en este caso que es el único, debe ser el mismo del que pusimos en el perfil del proyecto al inicio. Eso hay que considerar siempre de que sean los mismos. En este caso son los 41,326,86. Una vez que hemos terminado de llenar nuestro cuadrito, lo podemos copiar y pegar y pasarlo acá al perfil del proyecto. Dentro de esto también tenemos las fases del proyecto. Hay que recordar que aquí vamos a poner las fases de ejecución del proyecto, no precontractuales ni posteriores. Para hacerlo sencillo, esta de suscripción solo tiene una fase, que es la entrega-recepción. La cual dice que en un tiempo estimado de 15 días, se entregará el documento de licenciamiento. Y el medio de verificación son las licencias registradas en nuestra plataforma Vingware y publicadas en nuestro portal de Vingware. Al rato que dicen plataformas de Vingware, esto lo comprueba cada institución. Ponemos el nombre de la persona que elaboró el proyecto, este no el proyecto, sino el archivo que estamos revisando y lo firmamos. Entonces ya tenemos los dos formatos que son indispensables para ir a la primera reunión, a la asesoría, con el analista o especialista de gobierno electrónico. Para defender y exponer el proyecto. Entonces tenemos este perfil del proyecto y tenemos el cuadrito de componentes. Una vez que ya se revise y se dé paso a la postulación a través del CTI, hay que recordar que este cuadro tiene que ser subido con las firmas de cada responsable. También hay que recordar que aparte de estos dos documentos, nosotros tenemos que ir a la asesoría, con los TDRs, con el estudio de mercado y cotizaciones que avalen cómo se sacó el presupuesto referencial. Y si fuera el caso algún otro documento que respalde la ejecución del mismo, hay que llevarlo. Pero estos dos formatos que los da la subsecretaría de gobierno electrónico son indispensables. Con esto terminaríamos el ejemplo.